Adiós Hermano, enreda el lancel Está bonito Es que esta caña no es que nos da la foto, sino que empieza No, no, no. No, no. Agua clevo de sobra jajaja se me puede ver para que empezamos a ir para acá si me ha ayudado ahí viene se me va ahora se me va a ir 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 si se me va a ir si se me va a ir a la corriente si 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 esta abajo ahí mira Listo, llegó a la corriente No, lleva de paseo Me voy al salmón Ahí viene, ahí viene Muéstrate, muéstrate Oh, mira cómo cae, ya Hay eso que va a internear tiro No, no es inteligente porque se cree que Así llegó a grande Levantale la punta Levantale la punta Levantale la punta Lo suelten un poquito Pero bien levanta la punta Para que tenga para cada vez No le creen Espera, espera Estaba tirando a la corriente Oiga, ahí tiene que levantar Ahí tiene que levantar Ahí tiene que levantar No le voy a levantar Ahí tiene que levantar Y ahí hay, a ver Que lo está despecado Ya no está ¿Qué está? Miren, miren Miren, miren Miren, nuestros bobos si hay que decirlo más los tubos al ver no se va a cambiar para que la se integre y vaya a la rata mira, hasta aquí que paga pues si nos llevas a hacer un salgoto no, mira mira, mira, mira a ver, a ver si, si le dan sale, ya pues que se muerche, que se muerche yo lo vi atrás yo le vi la pura aleta arroyo, arroyo, arroyo 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 pero para otro lado está llenando la corriente no importa está haciendo lo que hizo el chino conmigo, ¿te acordáis? se cruzó pasó hasta acá por eso no volví a pasar tanto por eso no volví a pasar tanto conté con el hilo ahí ya ha muerto la neta ya oh recoges, recoges acá i llegaron acá y hay una lada jajajajajajajaja mira el mato galmón este el macio está ahí oh chau chau El motor, el motor. Le recoge, recoge, pato, le está, le puede. Le bajen la cabeza, puey. Le bajen la puntera abajo. Corre, puey, le ocurre. Más cerca de allá, pues. Hermano, ¿no me dejáis ver? Mira, ahí está, ahí está, mira. No veo ni un acoso. ¿Qué te ve? ¿Y lo vieron, no? No. ¿Está abajo? No, no, no. Recoge, recoge, no me dejes. Tienes que robó, ¿no? Recoge, recoge. Para que tenga más manejo. No, no se sabe meter abajo. Recoge, recoge. Ahí viene, ahí viene, mire, mire, mire. Mira, ¿lo viste? Sí, hombre. Está bien. Es que a nueve minutos de memoria no me va a pasar acá. Se está leyendo, weadones. No, no lo puede ver todo. Recoge, recoge la frontera y no va a venir. Si lo tengo aquí, no lo pongo. Tengo. Tienen que gastarlo de la sed. No, no, no hay nada, eh. No, no hay nada, eh. Tienen que reforger ahí por pato. Pato, pato, recoge la, wead. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos muriendo, vamos muriendo. ¿Lo vieron? Sí. Siguiente, bueno. ¿Dónde está el gancho? Lo vio los dos dos de la ganchita. Mira cómo no se pinta. Se está cansando así. Si no botamos el ancla. Ya weón, aquí tienes que pegarlo. No, no, no. Botamos el ancla, ¿no? No. No se mueve. Saco entonces, adelante. Está listo. No saques las manos ahí de la manilla por el pato. Esa, para que tengan control del nylon. ¿No te lo prestas tanto? ¿No quiero entrar al nylon? Díjense de darle intenciones. Porque hay que dejar su salmón botado y no vamos a tener que... No, no. Ahí está Alicia. No, estoy listo, weón. Estoy cansado, weón. Mira cómo se cae. Ahí está, ahí está, ahí está. Uhhh. Está listo, está listo. Está listo ahí. Ya está poniendo la guatita para arriba. Está poniendo la guatita para arriba. Está poniendo la guatita para arriba. Todavía es poca. Nada, pero un rato. Allí está listo. Vamos abajo 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 abajo. Va a ir. Como si fuera un tiburón de abajo abajo abajo. Se me perdió. Me perdió. Se me perdió. Es que amo la princesa Ya está listo ya No, no, no está listo Salgas aquí, salgas aquí Ahí va, ahí va, mostró la guata, mostró la guata Tíralo para arriba, tíralo para arriba Ya se ya, ya se está dado Tíralo, tíralo Tíralo Ahí está pape, ya el pape la pica en un palo Recojanla, macho, macho Aquí la va a agarrar con el... ¿Quiénes son las últimas? Yo me estoy sacando la ropa ¡Vamos, cuantos, 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 cuantos! ¡Jajajaja! ¡Ah, te reforz! ¡Ahí está! ¿Está listo papi? ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Mirá! ¡Ese es tu padre hijo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Hermano, puta, hermano! ¡Está listo! ¡Este se va! Es uno por excursión La regla Así que Ya pasa